Puedo decir Yo tampoco me siento feliz contigo Te quise más de lo que nunca quise a nadie más Más que a mi propia vida, mucho más Pero una noche casualmente en la calle te vi Y me escondí detrás de un coche para llorar Cómo sufrí aquella noche de lágrimas Al descubrir que el hombre aquel que a mí me adoraba Otra mujer también te regalaba Las mismas flores, las mismas palabras Y caminé entre las calles como un fantasma Sentí la lluvia correr por mi cara Desde esa noche yo no siento nada Nada por ti No siento nada por ti No siento nada por ti Te quise más de lo que nunca quise a nadie más Más que a mi propia vida, mucho más Pero una noche casualmente en la calle te vi Y me escondí y me escondí detrás de un coche para llorar Cómo sufrí aquella noche de lágrimas Al descubrir que el hombre aquel que a mí me adoraba Otra mujer también te regalaba Otra mujer también me regalaba Las mismas flores, las mismas palabras Y caminé entre las calles como un fantasma Sentí la lluvia correr por mi cara Desde esa noche Desde esa noche yo no siento nada Nada por ti 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 No siento nada, nada, nada por ti No siento nada, no, no siento nada No siento nada, nada, nada por ti No siento nada, no, no, oh No siento nada, no, no, oh